Yo voy a tratar de hacer esto con Omega, ¿ok? Vamos a llevarlo de la República Dominicana hasta Cuba De Cuba hasta Miami, Miami hasta Washington High Pa' todos los callejero, yeah Ustedes están listos, somos un fío Somos un fío Omega, si no, 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 no. Dale, dale duro Ella es masoquista Ella, ella le gusta Quiere de muy duro Dale, dale duro De la República ¿De dónde vienen los tigres? Ya tú sabes, no pares, dale, si sigue, sigue Llame la mamá Juana Pa' que te lo des con ganas La que está curada de marico Y trae la prima hermana No sé si estoy muriendo No sé si estoy soñando Pero con esas nalgas Necesito un baño De agua fría Dale, ma, 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 mía Fuego, pitbull, omega Ya tú sabes, estás mordilla No, ma, si, yo no puedo estar No hace falta besarte ya Quiero tenerte Te quiero verte Como que tú eres tu mami Quiero tenerte también Pa' decirte que Yo pa' hacer morir Ella es masoquista Ella, ella le gusta Que le den muy duro Dale, dale duro Ella es masoquista Ella, ella le gusta Que le den muy duro Con carera de duro La cara que quiero te Yo contigo lo quiero hacer A la hora que tú quieras Cuando tú quieras Ya no me quedé Que tú vuelvas otra vez Pero no te encontré Por más que te pregunté Tengo hambre de ti Tengo ganas de ti Y tenerte conmigo En mi cama así En mi habitación Depresión Soñando con verte En mi corazón Cantando canciones De amor para ti Y el tiempo se acaba Ponte pa' mi Pa' mi Que tengo hambre de ti Remix Pero no me quedé Sin ti yo no puedo estar No hace falta besarte Y ya Quiero tenerte Te quiero verte Porque tú eres mi mami Quiero tenerte Mami Pareciste que Yo no se muere Ay, hambre de ti Yo tengo hambre de ti Ay, ya no se muere por ti Mi alma se muere por ti No puedo guardarte de mi mente Solo yo pensando en tener No puedo guardarte de mi mente Solo yo pensando en tener No me caso de buscarte Dime dónde encontrarte Para yo poder hablarte Déjame improvisarte Lo que yo siento por ti Sin ti me puedo morir Ya yo no puedo dormir Oh, oh Sin ti yo no puedo estar No hace falta besarte Y ya Quiero tenerte Te quiero verte Porque tú eres mi mami Quiero tenerte Te quiero verte Mami Pareciste que Remix Se muere Ay, hambre de ti Yo tengo hambre de ti Ay, mi alma se muere por ti Mi alma se muere por ti No puedo guardarte de mi mente Solo yo pensando en tener Eh, 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 eh No puedo guardarte de mi mente Solo yo pensando en tenerte Eh, 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 eh Ella es mazoquita Ella, ella le gusta Go, que le den muy duro Go, dale, dale duro Go, ella es mazoquita Go, ella, ella le gusta Go, que le den muy duro Go, dale, dale duro Go, dale, dale duro Mafia Bambú Oh, tú sabes Chosen Fuel Dímelo,enga The Moon I. The Track Yo voy Chosen Field Tres Remix Dale Yee-haw